Música En el marco de la Semana del Agua, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillados MAPA llevará a cabo una serie de actividades para realzar el valor del vital elemento. El maipú tiene una característica especial dentro de los municipios en Chile. Somos la única comuna que tiene una sanitaria 100% municipal. De manera que para nosotros es una materia de orgullo para los maipusinos contar con este patrimonio tan preciado. Y por eso que dentro de lo que es el Día Internacional del Agua, pero fundamentalmente para nosotros la Semana del Agua, queremos que los vecinos se compenetren, conozcan mucho más del interior, digamos, lo que es el Servicio Municipal de Agua Potable. Hemos querido abrir la copa como un mecanismo que la gente un poco entiende el funcionamiento del proceso productivo del agua potable y además podamos difundir algún tipo de información relativa a la necesidad de cuidar el agua y lo que está pasando con el cambio climático y el problema del agua no solamente a nivel mundial, sino que también en nuestro país. Para iniciar la Semana de Actividades, SMAPA realizó la exhibición gratuita del documental educativo El Mundo Marino en formato 3D y al interior de la copa de agua El Tranque 2, ubicada en Segunda Transversal. En dicha actividad, un atractivo personaje llamó la atención de los maipusinos, realizando un entretenido taller interactivo. Lo más relevante es tener nociones del origen del recurso, es decir, de dónde viene el agua, cómo se origina y a partir de eso, saber cómo podemos cuidarla y de qué mejor manera podemos usarla para optimizar su uso y se puede comunicar de mejor manera, la gente toma mejores decisiones y puede ser más consciente. La importancia de la educación es fundamental en ese sentido. Consumimos agua en demasía, ¿ya? Entonces uno dirá, consumir el agua que corresponde para regar, para bañarse y para beber, para todas esas cosas, pero en su justa medida, no desperdiciarla. Cuidar el agua tal como dicen, cuando se lava los dientes, uno dejarlo, no correr el agua, no dejar correr demasiado en la ducha. En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Por ello es MAPA, única sanitaria municipal del país conmemora tan importante fecha.